Más o menos hace 11 años vivimos en el barrio de Tetuán. Actualmente pues no tenemos trabajo. En mi caso se ha agotado lo que es el paro, el subsidio. Mis niños pequeños tienen 8 años. El uno se llama David, el otro Israel. Y desde primero de infantil han estudiado en el colegio San Antonio. Ellos han estado con muchas molestias, con muchos dolores, porque tenían sus dientes bastante mal. No podía masticar, por ejemplo, no se les podía dar carne. Los niños se tragaban la comida muchas veces casi entera. Llegué hasta el límite de poner la aspirina en el hueco de la muela, porque veía en internet que la aspirina te calma el dolor. Yo llegué a hacer hasta eso, haciendo como de dentista yo en casa. Eso es lo que podía hacer, nada más. A Yadira y a Alex les conozco desde que llegué a trabajar aquí, porque ellos también se vieron afectados, como digo, por la crisis. Me piden como otros muchos padres las ayudas para comedor, las ayudas de libros. Suelen ser beneficiarios porque conozco la situación familiar que tienen, que es con unos recursos económicos bastante bajos. Muchas familias que toda la vida se habían sustentado con un sueldo o dos, con mucho trabajo, con su casa particular y todo eso, a verse realmente en una situación económica muy, muy, muy pobre y bastante desesperada, porque la mayoría de ellos no cuentan con recursos como las familias, los abuelos. Entonces fue un año muy difícil para las familias. Comenzamos a colaborar con Ayuda en Acción, se preparó un proyecto, más o menos basándose en lo que yo podía haber visto, haciendo unas previsiones de necesidades del curso siguiente y funcionó bastante bien. Ahora mismo estamos colaborando con ayudas para libros, ayudas para comedor y en este momento está habiendo una ayuda muy importante para la salud bucodental con la clínica Sisa, porque habíamos visto que había un deterioro en los dientes de los niños desde muy, muy pequeños, estoy hablando desde tres años, niños ya de tres años con los dientes completamente podridos. En el tema alimenticios hemos visto que cuando los niños no están bien alimentados, por así decirlo, tiran mucho de hidratos de carbono, que deterioran más los dientes, de azúcares... Entonces si eso se mezcla también con un tema que culturalmente no hay una tradición de cuidado de los dientes y todo eso, pues da el resultado de unos niños de tres años con que se les tiene que sacar a lo mejor cuatro piezas porque las tienen ya completamente inservibles. Hace un par de años a Sisa firmó un convenio de colaboración con Ayuda en Acción para desarrollar proyectos tanto en España como fuera de España. Cuando empezamos con las revisiones iniciales nos dimos cuenta del mal estado bucodental que tenían los niños en este colegio y la necesidad de tratamiento. Esos niños lo que presentaban casi todos eran caries de larga evolución porque no se había podido realizar el tratamiento a tiempo. Sobre todo eso combinado con una dieta deficiente y con una higiene básica hizo que la patología empeorase. Probablemente esas caries empezaron con cuatro o cinco años y los niños ya tienen ocho y nueve años. Voy a decir que en todo este tiempo esas caries han evolucionado, necesitaban un tratamiento urgente. Y lo que veíamos en ellos es que pocas de las piezas que tenían se podían salvar. Había que hacerle muchas extracciones. Bajo mi punto de vista, esta iniciativa lo que no, se ha generado parte de una buena relación entre el paciente y nosotros, tanto de auxiliar como por mi parte. Sobre todo es lo que se lleva a los niños a casa. Por lo que la idea es seguir colaborando con Ayuda en Acción y llevar este proyecto a otros centros educativos. La verdad es que todas las familias del colegio están súper contentas del tratamiento que están recibiendo desde ASISA. No solo a nivel médico, sino a nivel humano. Están viendo que están acostumbrados a ir a pedir ayudas de una forma casi como si fuese un favor. Les cuesta mucho, tienen que abrirse también a nivel personal mucho. Y aquí se les está tratando con una calidad emocional también importante. Se sienten muy valorados, se sienten muy respetados. Y se sienten que están recibiendo el tratamiento, no solo el mejor, sino además el que merecen. Gracias por ver el video.